Ya es hora. Baja a desayunar en diez minutos. Y no me hagas volver aquí. Esta es nuestra ciudad. Es una comunidad muy unida. De esos lugares donde todos nos conocemos. Hola, señora Joyce. Hola, ¿cómo están, niñas? Siempre dispuestos a apoyarnos. Lindo sermón, pastor. ¿Qué van a hacer el resto del día? Tiene un partido de básquet. Lo he visto practicar un poco por aquí. Es impresionante. Escríbele a tu mamá y dile a qué hora pase por ti. Muy bien. No hagas tonterías. Los quiero. ¡Muchachos! ¡Salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. Cindy. ¡John! Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación. No rescate. Hay algo abajo. ¡Aquí está! Hicimos todo lo que fue posible. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Un niño de 14 años de St. Charles, que pasó 15 minutos atrapado bajo el agua, continúa luchando por su vida. No creo que John sobreviva esta noche. Usted no conoce a mi hijo. Es un luchador. Así que quiero pedirle que haga lo mejor para John y deje que Dios haga el resto. Tú eres mi felicidad y orgullo. Estoy ansiosa por verte, hacer canastas y correr por toda la cancha. La familia Smith les pide solo una cosa, que pidamos por John. En el agua aquel día estaba listo para darte por perdido, pero luego oí una voz diciéndome, vuelvan o estoy demente. O Dios habló contigo. Yo no creo en Dios. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como este. Soy tu pastor. Debo caminar al lado de Joyce el tuyo ahora. Yo la página de Facebook ya se volvió viral. ¿Toni? Ojalá se recupere, señora. Yo sé que me amas. Y lo que tengas planeado para mí. Para Brian. Para John. Señor, yo la canto. I will cry upon your name.